Con el fin de solucionar todo tipo de problemas de acceso a la justicia de los ciudadanos en el país, el Departamento Nacional de Planeación realizó la encuesta Necesidades Jurídicas en Colombia. La encuesta se hizo en el segundo semestre de 2020, cubre 103 municipios, más de 129 mil personas, 40 mil hogares e incluye representatividad a nivel consolidado nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso y 13 principales ciudades. Los problemas más notorios de los colombianos se relacionan con afectaciones por delitos, salud, vivienda, asuntos familiares y servicios públicos. Los resultados de la encuesta de necesidades jurídicas indicaron que el 76.7% de los problemas, desacuerdos, conflictos y disputas que se han reportado no se solucionaron, es decir, son necesidades jurídicas insatisfechas. Necesidades de personas y comunidades que se podrán resolver por medio de políticas públicas creadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, con base en la evidencia recolectada. Es llegar a la Colombia profunda para que las comunidades se sientan vinculadas a la administración de justicia y encuentren respuestas y soluciones concretas a sus necesidades de justicia. Según el Departamento Nacional de Planeación, hay un registro de 8.3 millones de problemas de justicia reportados en el país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. ¡Gracias!